de público conocimiento que yo he participado en las reuniones de donde vinieron la comitiva de la provincia, en la cual dos de ellos dieron, tres de ellos dieron positivo, y la verdad que me siento muy apabullado, como se dice la palabra norteña, ¿no es cierto?, por el hecho de que nosotros habíamos hecho el domingo el hisopado, en realidad yo mismo me puse a disposición, ¿no es cierto?, de el hisopado, sabiendo que habían presentado paso positivo la dirigencia del gubernamental de Coqui, ¿no es cierto?, entonces nos hicimos el domingo aproximadamente 12 del mediodía, y toda esta semana a veces no podía ni siquiera descansar tranquilo, porque en otros lugares ya daban los resultados no más de 24 horas, y acá pasaron mucho tiempo, y bueno, y hoy me dan esa noticia, la mala noticia, que la que uno no quiere escuchar, es que yo había salido positivo para el COVID-19, ¿no es cierto? Bueno, y seguramente lo tomaste bastante mal, ¿no?, esto. Mirá, yo lo tomé muy mal por el hecho de que tengo conocimiento y he tomado todas las medidas necesarias, he mantenido una distancia en la cual era bastante, mucho más de lo que dice el protocolo, ¿no es cierto?, y a su vez estoy desconcertado por el hecho de que no, mis compañeros que fueron conmigo, algunos estuvieron más cerca de ellos, por decirte, de los casos positivos, hoy se encuentran con el resultado negativo, en la cual yo vine tomando mate con ellos, no soy médico, pero me doy cuenta que dicen que el contacto directo, este, con la saliva, ¿no es cierto?, en este caso el contacto es muy, muy alto el riesgo, ¿no es cierto?, así que ellos salieron negativos, los dos que estuvieron conmigo, y a su vez, este, yo, durante toda la semana, de lo que yo estuve, de lo que yo estuve, eh, eh, jamás, jamás, jamás he presentado ni siquiera un mínimo síntoma, ¿no es cierto?, un síntoma que me puede decir, por lo menos darme un aviso o un susto, como nosotros lo decimos, pero, no, mira, hasta ahora, ni siquiera, ni siquiera, eh, eh, ¿cómo te puedo explicar?, no, siendo asintomático, como se dicen, por ahí, si quieren dar el comentario ese, eh, uno tiene que presentar, pero yo, hasta el día de hoy, no, ni siquiera un susto, recuerdo haber tenido, desde el momento del caso, sería del momento del 6 hasta la fecha. Tenemos entendido que tenés pensado hacer, también, eh, otro análisis. Así es, Romildo, eh, estoy esperando a ver, eh, cómo me contacto a través de, eh, de una vía judicial, porque, ¿no es cierto?, yo, sinceramente, yo tengo una duda, personalmente, particularmente, y familiarmente, tengo una duda, muy tremenda, porque hace rato, no más de, no más de, no más de diez minutos, eh, estuve escuchando en una radio, donde sale el intendente, a, eh, a tomarlo, de manera, forma, de burla, ¿no es cierto?, eh, tengo las grabaciones, eh, tengo las grabaciones, entonces, por ahí, eh, es muy, eh, mi familia es muy sensible, eh, no es político, en este caso, con las familias convivientes, y, y, por ahí, la cuestión es, este, más que nada, tengo dos hijos, y, y vos sabes que, que las amenazas, que yo no sufro, amenaza directa, pero, pero, sí, la verdad que, se criminalizó todo esto, por el hecho de que, eh, de contener, ¿no es cierto?, de exportar el virus, es, en la cual yo me hago responsable, si, eh, teniendo, una vez que yo tenga, un segundo hisopado, yo le voy a dar la razón, si sale positivo, porque, eh, como te digo, eh, yo siento, tengo una intuición, y presumo, eh, eh, que hubo, una entrega muy importante hacia las personas, y, eh, Dios sabrá, y, y yo sé que, las probabilidades de esas, de esas equivocaciones, es el 0,1%, pero, hasta que yo no, hasta que yo no, no me quede tranquilo, yo creo que no es un delito querer saber la verdad, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?,